Mi queridísima audiencia, una casa más dentro del Country Club que nos recibe con esta celosía en el segundo piso, esta fachada de crema, malla, bastante padre, un estacionamiento para tres autos echado y tres descubiertos con esta vegetación justo a la entrada, con este camino que lleva hacia la parte de atrás de la casa. Es una casa que tiene terreno 512 metros cuadrados y 393 de construcción. Miren qué belleza cuando uno entra de lleno al área de doble altura con ese vidrio totalmente largo sobre el espacio y la celosía que da el remate visual hacia el área de jardín con esta área social. Tenemos 393 metros cuadrados de construcción con la cocina justamente a un lado y los entrepaños de las ventanas que justamente se pueden abrir al 100%. Esta cocina que tiene granito leather negro con este tono gris de las gavetas que me da esa sensación como de sobriedad, como de elegancia, más allá de otra cosa. Y lo mejor de todo es que tienes una habitación que puede ser un family room o puede ser una oficina o obviamente una habitación que se conecta justamente hacia el área del jardín que conecta a esa excelente piscina. La altura que tenemos es una altura de 280, muy buena, con este acceso es este baño que es compartido. Es un baño de visitas y además puede ser un baño de esta habitación de planta baja. Quiero que me acompañen al área de Alacena, a la zona de servicio, donde está totalmente amplio. Aquí puedes poner un arsenal de comida y este cuarto de servicio que también se comunica con su propio baño privado de piso a techo mármol en esta área de servicio. Y ahora quiero que me acompañen justamente hacia la zona del jardín. Vamos a vivir esa experiencia de lo que es cruzar una terraza hacia la parte de afuera de la casa. Miren qué belleza, qué bonito está distribuido. Esa celosía con ese paso de luz increíble. Y este jardín que no le pide nada a una casa que obviamente lo que quiere es enaltecer toda esta vegetación, dejando esos árboles que estaban originarios en el plano arquitectónico. No los quitaron, los dejaron. Y obviamente es algo bastante bello, bastante agradable y con ese, digamos, acceso a la alberca muy bonito, me imagino, excelentes fiestas, excelentes convivencias con amigos y familiares. Inmediatamente después lo que vamos a hacer es ir hacia el segundo piso que está cubierto totalmente con esta crema venecia, con esta crema blanca, esta piedra de cantera, excelente con los regatones de parota en el acabado de este acceso. Aquí es un área neutra que nos conecta con una de las habitaciones que obviamente se oculta a la privacidad. Con esta celosía, este pequeño balcón al que puedes acceder. La altura nuevamente es una altura amplia, muy fresca. El clóset vestidor pequeño y el baño. En esta casa, también me gusta resaltar este muro, lo que hace es una seguridad para ti y tu familia. Es mucho más seguro tener ese espacio de muro por si algún accidente con el templado no vaya a tener, pues ahí, un percance. Inmediatamente regresamos a la zona neutra y nos conectamos con la segunda habitación secundaria. Y vean qué bonita, excelente, una vista hacia los jardines del frente de la casa y obviamente, pues, su clóset vestidor con estos maniales negros, muy elegantes, muy bonitos que dan un excelente, excelente acabado hacia esta casa en el country donde obviamente, pues, puedes tener una vida bastante tranquila, bastante ordenada y bastante, pues, espaciosa. Aquí tenemos el área de servicio con su acceso justamente hacia el área de hendido con esta pequeña terraza que te funciona muy bien para, pues, algunas situaciones de limpieza. Y acá, pues, vean, este también es un detalle muy bonito que es una madera que cubre el, digamos, el balcón hacia la parte de la doble altura. Vean qué bonita vista, llena de texturas, iluminaciones y este family room que es un espacio perfecto, tener una sala tipo L con una televisión bastante amplia y estamos ingresando a la habitación principal. Miren qué belleza. Tiene la ventilación cruzada, tiene la iluminación natural, el mármol en todo el acabado y, como les decía yo, el soplo oculto que, de verdad, te hace sentir en un entorno muy hogareño, muy bonito. Vean este closet vestidor, es un closet walk-in 100%, con bastantes closets, bastantes cajoneras para que, pues, tenga suficiente espacio. Y este lavamanos de doble lavabo con esta ducha, y vean qué bonita, pusieron esa celosía para que entre, pues, la luz natural hacia el baño. Es una excelente opción, 13 millones 650 mil pesos para tener esta casa hermosísima con piedra, madera, cemento, celosía, iluminación, ventilación, un jardín increíble y, pues, cualquier información, contáctenos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!